seguimos en tu refrán popular ver para creer y usted como que me quiere meter gato por liebre cuál es el tuyo josé el otro refrán el muchacho que chillon y la mamá que lo pellizca hay un refrán sátiro que aclaró solamente desde el punto de vista sátiro en los años 50 60 que decía si su niño llora de leche pote y si sigue llorando dele con el pote aclaró que lo decían las personas los años 50 60 para que después no vayan a decir que estamos fomentando cualquier tipo de violencia es simplemente reviviendo algunos algunos dichos o refranes que decían de manera cómica cuando un niño era muy insistente pero era solamente para hacerle un llamado de atención a ese padre que le pusiera cómodo y se iban a los extremos y esta zona nada mire una cabrita cuánto tiene recién de nacida y la mamá de estas cómo se llama ahora le puso un hombre como a la cochinita que tenía más corta como que le había puesto la cochinita usted tenía una que le llamaba firulay no a la cochinita no era así la cochinita cómo llamaba seguimos seguimos en tu refrán popular 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 en tu refrán popular